Hola a todos, ya les soy Infer y hoy os traigo un nuevo vídeo y como leéis en el título voy a hablaros un poquillo sobre el rumor este que se extendió el otro día de los zombies robóticos en Advanced Warfare antes de empezar deciros que este, esta noticia, vale, bueno, este rumor más bien porque no es ninguna noticia es un rumor filtrado, de acuerdo, no es nada confirmado, no va a haber nada de zombies robóticos es lo más probable, no, es solamente un rumor que se ha inventado la gente a raíz de unos zombies robóticos que salieron en un Call of Duty que solamente salió en China porque repito, es un juego de zombies que solamente salió en China en el resto del mundo, no salió solo en China que contaba con zombies robóticos y la gente ha cogido esta idea de zombies robóticos para crear un rumor diciendo que el tercer modo de juego para Advanced Warfare podría ser estos zombies robóticos, no, ya que, bueno, pues, en zombies, los zombies que tenemos son de trailers, después hay operaciones especiales que es de, de, no me acuerdo de la otra compañía de la otra compañía de Call of Duty, Infinity War, y como no hay nada aún confirmado sobre el nuevo modo de juego de Advanced Warfare, pues la gente dice que podrían ser estos zombies robóticos ¿de acuerdo? os voy a dar mi opinión personal sobre qué creo yo, si me gustaría que, que los hubieran y lo que la gente piensa sobre esto, ¿no? antes de empezar, pues, lo que acabo de decir, ¿no? no es nada confirmado es solamente, pues, una idea que tiene la gente, una, una especulación, ¿no? sobre estos zombies robóticos no es absolutamente nada confirmado sí que está confirmado que hay un nuevo modo de juego en plan tipo zombies y tipo Advanced Warfare hay tipo operaciones especiales que tiene Infinity War y tal que lo van a sacar en Advanced Warfare, porque es que esto ya lo dijeron los de la compañía estos ya dijeron que van a sacar con el juego un nuevo modo de juego como lo que hay, por ejemplo, entre ellas que son los zombies y tal ellos ya dijeron en su día, ellos ya lo confirmaron que habría, ¿no? que habría un modo de juego no confirmaron cuál sería, seguramente lo confirmen dentro de muy poco pero confirmaron eso, ¿no? confirmaron que sí, que habrá un nuevo modo de juego aparte de la campaña y aparte del multijugador entonces, vamos a empezar a hablar sobre qué podríamos ver en esto, en este juego, ¿no? qué modo de juego podríamos ver que se está especulando, ¿vale? hay dos cosas que se especulan una es esta de los zombies robóticos y otra, no sé por qué, es dinosaurios sí, o sea, os vais a reír, ¿de acuerdo? dinosaurios, what the fuck pero no sé por qué se especula que los dinosaurios podrían estar en este juego, ¿no? que podríamos coger una máquina del tiempo ir al pasado y luchar contra dinosaurios yo esto no sé de dónde lo han cogido estoy hablando con Martín también él también hizo un vídeo él dijo algo parecido en el tema de que hay un sitio en el que hay una, o sea, de que el rumor que se especula es que hay un sitio con una máquina del tiempo y la puedes utilizar, ¿no? según vayas al pasado o al futuro si vas al pasado lucharás contra dinosaurios si vas al futuro lucharás contra zombies robóticos no sé por qué no sé de dónde ha salido este rumor pero es un rumor y ahí está, ¿no? me gustaría, pues la verdad es que si os soy sincero me gustaría bastante, ¿no? pensar solamente por un momento luchar contra dinosaurios o sea, en plan zombies y tal con tus armitas y tus cosillas pero contra dinosaurios gigantescos de 20, 30, 40 metros de altura es que imaginaros eso, ¿eh? imaginaros eso sería súper, súper guapo, ¿eh? es que no sé tampoco tengo ningún tipo de descripción para deciros descripción detallada porque es que nunca ha habido un juego así, ¿no? nunca ha habido un juego así y que lo pudiera ver estaría bastante guapo me gustaría bastante solamente por eso me compraría el juego solamente por eso, ¿eh? ¿qué más? eh, zombies robóticos, ¿no? eh, mucha gente me lo dijisteis, ¿de acuerdo? tengo aquí al lado los comentarios que pusisteis en el vídeo en ningún momento yo dije que fueran una cosa buena una cosa mala que me gustaran, que no me gustaran bueno, sí que dije que me gustaría, ¿no? que estaría bien, ¿no? pero no sé muchos de vosotros parece ser que como os lo tomasteis a mal o veo que hay muchos comentarios en plan eh, esto es una copia barata de los zombies no sé qué no lo van a sacar porque la gente los criticaría mucho si es verdad no es una copia barata de los zombies normales, ¿no? este juego existe en China y ya pues está está muy considerado una copia barata de los zombies de Treyarch pero es que pensad una cosa ¿de acuerdo? es una copia barata pero es que son zombies, gente es que son zombies a mí me da igual que sea una copia china japonesa me da igual es que me da absolutamente igual no son zombies me da igual que sean de China me da igual que sean de Japón me da igual de donde sean son zombies y si son zombies y los sacan en otro juego que no sea de Treyarch los voy a jugar igualmente y me voy a comprar el juego con todos los DLCs y todo, ¿no? es que es así son zombies a mí me encanta jugar a zombies sean del juego que sean si se parecen es que los voy a jugar me encantan al menos a mí a mi parecer esta es mi opinión, ¿no? ha habido mucha gente que me ha dicho también en plan que que sería como ponerle los cuernos a Treyarch o sea ¿estáis bien de la cabeza? en plan no voy a jugar a este juego ni voy a comprar este juego si salen zombies robóticos porque me sentiría como si le pusiera los cuernos a Treyarch a los zombies de Treyarch gente, por favor no penséis eso coño no penséis eso los gamers jugamos a todo tipo de videojuegos y más los zombies jugamos a todo tipo de juegos de zombies si sacan un juego de zombies independiente de los juegos que está sacando Treyarch vale estaría bien estaría bien o sea a mí mientras no sigan la misma historia que en el juego de Treyarch o sea si hay historia que fuera una historia diferente me daría igual ahora si te ponen la misma historia y te empiezan a copiar eso ya sí que sería una putada y no me gustaría mucho pero si solamente son zombies y no hay historia son solamente jugar a zombies y ya está en otro videojuego es que me encantaría sería la leche me encantaría gente o sea imaginaroslo por un momento tendríamos zombies durante este año que nos hemos quedado sin zombies y no solamente este año sino los siguientes años porque claro esto es un ciclo Call of Duty es una de las mayores empresas y aunque cada vez venda menos están forrados de pasta y continúan vendiendo muchísimo así que van a continuar sacando un Call of Duty al año ahora tendremos zombies solamente cada tres años zombies por parte de Treyarch con esta empresa si este rumor se verifica y se hace real tendríamos zombies dos años seguidos o sea sería bastante guapo gente solamente pensad esto no os dejéis cegar por vosotros mismos y por vuestras costumbres de jugar a zombies de Treyarch solamente y mirad un poco alrededor ¿no? sí que hay muchas opiniones yo obviamente os entiendo os entiendo absolutamente a todos los que decís que no os gustaría jugar a esto porque lo consideráis una copia barata y tal yo os entiendo ¿de acuerdo? pero solamente pensad un poco ¿no? pensad un poquillo solamente y y recapacidad pensaros a vosotros mismos a ver si sería una copia barata de zombies pero es que son zombies igualmente ¿no? me gusta mucho jugar a zombies y si sacan este juego lo voy a jugar porque son zombies ¿no? y me encantan ¿no? sean mapas remasterizados sean mapas nuevos me da igual a mí absolutamente me da igual ¿no? el Call of Duty Online ha sacado mapas remasterizados o sea creo que está Verruck y Nachderun Totem remasterizado no sé si está Shino Numa y Derris creo que no son solamente esos dos y son mapas totalmente nuevos o sea vosotros los veis y no parecen los mapas de siempre son mapas bastante guapos ¿no? con un modo es que no sé además es que esto tiene mucho que hablar ¿no? porque tampoco son mapas exactamente o sea tampoco es un juego exactamente igual al Call of Duty Zombies de Treyarch creo que la finalidad del juego es diferente ¿no? se hacen cosillas diferentes hay bonificaciones raras la manera de jugar es más distinta creo que incluso tiene final en Nachderun Totem creo que cuando llegabas arriba del todo cuando pasabas no sé cuántas rondas completabas unos desafíos y tal te vienen a buscar en el helicóptero y te ibas ¿no? o sea son zombies sí se parece bastante a zombies pero no son zombies tan iguales tampoco ¿no? no sé gente yo lo que os digo o sea respeto vuestra opinión pero esta es mi opinión ¿no? dije que diría mi opinión si llegábamos a 200 likes hemos llegado en el vídeo a 430 likes así que gente o sea súper agradecido con todos vosotros ya sabéis o sea siempre que os pido algún tipo de de like o algo que comentéis siempre lo hacéis siempre estáis ahí comentando gente sois unos grandes y la verdad es que os lo agradezco un montón así que nada aquí habéis tenido mi opinión personal esta es mi opinión personal gente me gustaría que hubiera un Call of Duty de zombies robóticos me gustaría me encantaría la verdad si Advance Warfare sacara zombies robóticos en ese juego pues chapo por ellos por mi lo parten nada más gente nos vemos en el siguiente vídeo adiós